Música Autoridades, amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al primer acto de este año del Smart City Foro de la Nueva Ciudad que organizamos con la colaboración de Aqualogy del Grupo AGBAR. Hoy tenemos la satisfacción de recibir al alcalde de Murcia, que va a ser presentado por la señora ministra de Sanidad, doña Ana Mato. La tribuna es suya. Querido José Luis, alcalde de Murcia, Vidollón, embajadores, secretarios de Estado, querido Juan Manuel, compañeros diputados y senadores, autoridades, señoras y señores, si me lo permiten, voy a enviar un saludo a mi buen amigo Vicente Martínez Pujalte, diputado por Murcia, que no nos puede acompañar hoy por tristes motivos familiares. Y, bueno, buenos días a todos. Es un placer asistir a esta nueva edición de la tribuna Smart City Foro de la Nueva Ciudad, que, haciendo honor a su nombre, se ha convertido en un espacio de referencia para el debate y la relación sobre la conversión de los centros urbanos en ciudades inteligentes. Me corresponde esta mañana hacer una breve introducción y una presentación sencilla de mi buen amigo y compañero de partido, Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia desde el año 1996. Querido Miguel Ángel, compartimos una idea de la política donde la persona está en el centro de nuestra actividad. Todo lo hacemos pensando en su bienestar y en la mejora de su calidad de vida. Y tu gestión, a lo largo de los últimos 20 años, centrada en el logro de este objetivo, es la que ha hecho posible que, elección tras elección, revalides la confianza de tus vecinos con niveles de voto en el entorno del 60%. Miguel Ángel, doctor en Ciencias Químicas y profesor titular de Química Agrícola en la Universidad de Murcia, mantiene las virtudes de los antiguos profesores universitarios que anteponían de manera permanente el interés general y el bien común a cualquier interés personal. Durante todos estos años, al frente del consistorio, ha realizado una excelente tarea, siempre con criterios de sencillez, sin ostentación y con un profundo amor por el servicio público. Conozco bien la región de Murcia y tengo una profunda admiración por su presidente autonómico, mi querido Ramón Luis Valcárcel. El tándem, conformado por él y por el alcalde de la capital, Miguel Ángel Cámara, ha resultado muy beneficioso para los murcianos en términos de desarrollo, de bienestar y en la recuperación del orgullo por ser de esa tierra, que es compatible con un profundo amor a España. Durante estos años de gobierno del Partido Popular, se ha hecho un trabajo intenso que ha llevado a una transformación de la región y, volviendo la vista atrás, se percibe un proceso de modernización y de mejora de la calidad de vida que ni siquiera la crisis puede desdibujar. Señoras y señores, Murcia sigue siendo una gran desconocida en el contexto nacional. Es desconocido para mucha gente que Murcia es la séptima ciudad en número de habitantes en España, que tiene una de las universidades más antiguas de nuestro país y con una población universitaria de más de 60.000 alumnos, que goza, además, de un patrimonio histórico excelente con una de las mejores imaginerías barroca en Europa. Además, no se ha quedado anclada en el pasado. Hoy es una ciudad donde vivir es fácil y accesible y con un altísimo nivel tecnológico. Las tres antiguas aspiraciones de los murcianos se han hecho realidad bajo el mandato del alcalde Miguel Ángel Cámara. Se ha regenerado el río Segura, recuperando la flora y fauna tóctona. Se ha logrado la ordenación y protección de la huerta de Murcia como entorno productivo y paisajístico. Y, además, se ha producido la integración ferroviaria en el casco urbano de la ciudad. Acciones que terminan con los años de marginación territorial, desigualdades entre barrios y pedanías y que son el soporte de una ciudad que apuesta por el futuro moderna y con cohesión social. Señoras y señores, las ciudades deben ser elementos de cohesión de la España constitucional y deben canalizar todo el potencial que encierra el tejido social y empresarial de nuestro país. Y por eso, como bien sabe Miguel Ángel Cámara, como presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y también como miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias de España, cuyo secretario general nos acompaña, querido Ángel, el Gobierno de la Nación trabaja en una ambiciosa agenda de reformas para modernizar la Administración local con el único objetivo de garantizar la prestación de servicios de primer nivel a todos los españoles. Las ciudades deben ser capaces de proporcionar con sus recursos una red de servicios públicos que garantice que todos los ciudadanos pueden tener un estándar de calidad de vida que les permita un desarrollo digno de sus personas. La sanidad y la educación son competencias de las comunidades autónomas, pero junto a ello hay que promocionar la eliminación de barreras para que todas las personas con capacidades diferentes puedan desarrollar su vida con dignidad y en igualdad de condiciones. Que todos los mayores tengan posibilidad de esparcimiento, descanso, ocio y atención, y que se elimine y atiendan los focos de marginación. En definitiva, señores, una estructura que facilite la calidad de vida. Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, estamos aportando nuestro grano de arena con iniciativas como la Red Española de Ciudades Saludables, que realiza una importante labor mejorando la comunicación entre las mismas en materia de promoción y de protección de la salud. De todo esto, seguro que nos hablará nuestro querido amigo Miguel Ángel Cámara, el alcalde de Murcia, al que sin más cedo ya la palabra para que todos los presentes podamos escuchar sus interesantes reflexiones y sobre estos y otros asuntos que estoy segura concitará el interés de todos los presentes. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, secretarios de Estado, autoridades, embajadores, queridas amigas y amigos, compañeros de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcaldes de algunas ciudades que nos acompañan en la mañana de hoy. En primer lugar, lo que quiero es agradecer la amable invitación de Nueva Economía Forum para participar en esta tribuna de una forma muy especial, José Luis Rodríguez, así como de Aqualogic, patrocinados de estos encuentros, con los que demuestran su compromiso con el desarrollo de las ciudades en el actual contexto socioeconómico en el que vivimos y, sobre todo, la oportunidad que nos brinda este foro para poder presentar y plantearles las reflexiones, los avances y un mayor conocimiento de la realidad del conjunto de las ciudades de toda España. Y, lógicamente, yo quiero dar de una forma muy encarecida las gracias a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mi buena amiga Ana Mato, por la gentileza que ha tenido él para realizar mi presentación, por sus amables y cariñosas palabras, que son fruto, indudablemente, de los muchos años de trabajo en común, defendiendo un proyecto de libertad, un proyecto de progreso y desarrollo en el conjunto de toda España, en el ámbito que nos ha tocado. Durante años, en esa labor tan intensa y tan apasionante como es, ejerciendo la oposición y también durante años desde las responsabilidades de Gobierno. Ana Mato es una persona fundamentalmente trabajadora, eficiente, eficaz, cercana y que está dando buenas muestras de lo que significa dedicarse a esa apasionante tarea en la que ahora mismo estamos todos implicados. Por una parte, corregir las deficiencias heredadas y garantizar los servicios públicos asistenciales con carácter universal para toda la población. Está demostrando que incluso en situaciones adversas, con escasos recursos económicos, es posible seguir manteniendo la prestación de los servicios y garantizando esos servicios básicos, sanitarios, sociales, para toda la población en un régimen de igualdad. Es una buena muestra de lo que significa ese grupo de trabajo que en torno a nuestro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está día a día superando las dificultades de España y abriendo las puertas a la esperanza y a la confianza en un futuro mucho mejor. Y a todos ustedes, gracias por asistir a este acto en el que voy a intentar trasladarles de la forma más concreta y clara posible la realidad de mi ciudad y algunas consideraciones sobre las oportunidades que tenemos en estos tiempos que vivimos. Las ciudades concentramos a la mayor parte de la población, más del 80% de la población vivimos en torno a las ciudades y en los últimos años se han ido produciendo cada vez mayores procesos de concentración urbana y cada vez más los ayuntamientos nos hemos convertido en las entidades que gestionan y prestan los servicios que demandan los ciudadanos. Prácticamente desde que encendemos la luz cuando nos despertamos por la mañana a la hora que sea hasta que nos acostamos, no hay actividad humana en la que no esté relacionada con algún servicio municipal de la índole que sea, alumbrado público, limpieza, recogida, policía, etc. Y las ciudades hemos experimentado una evolución extraordinaria en los últimos 35 años. Hemos ido incrementando en cantidad y calidad los servicios y hoy podemos decir orgullosamente en España que disponemos de una calidad urbana media perfectamente comparable al resto del conjunto de ciudades europeas. Sin embargo, ese esfuerzo que hemos realizado los municipios no se ha visto reflejado en la distribución de los recursos públicos entre Administraciones. Mientras que las Administraciones locales prácticamente seguimos manteniendo los niveles poco más o menos de los años 1978, mientras que la Administración central ha visto disminuir su peso de una forma ostensible en esos años, mientras las comunidades autónomas han experimentado un crecimiento extraordinario, incrementando la descompensación entre Administraciones. Pero esta situación, lejos de suponer paralización o lo que es ese recurso tan llevado en muchas ocasiones de queja permanente o justificación de que no puedo hacer las cosas porque me faltan medios, lo que ha supuesto ha sido un acicate continuo para que desde los ayuntamientos continuáramos en esa tarea de modernización de las ciudades. Y hoy podemos decir que las ciudades españolas están liderando procesos urbanos de transformación en el ámbito mundial. Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Santander o la propia Murcia estamos en estos momentos coordinando proyectos internacionales de calidad urbana, de buena gobernanza, de cooperación, de promoción, eficiencia energética o de procesos inteligentes. En el pasado hemos sido ejemplo y referencia de vertebración territorial, de lealtad institucional y de colaboración con otras Administraciones. Y eso se ha demostrado y se demostró de una forma muy clara en el año 2008, cuando ante la petición por parte del conjunto de los ayuntamientos de mayores recursos para financiar los servicios, la respuesta fue el primer plane para inversiones. Y nos obligó en tan solo 30 días al conjunto de esos de más de 8.000 ayuntamientos de toda España para presentar proyectos por importe superior, bueno, por importe de 5.000 millones de euros. Y los ayuntamientos cumplimos. Ocurrió exactamente igual en el 2009 y volvimos a demostrar la capacidad de gestión y la rapidez en respuesta ante las demandas que se nos planteaban. No voy a valorar el conjunto de aquellas iniciativas que, indudablemente, bueno, pues no respondían a las necesidades de los ayuntamientos, de eso se ha hablado mucho, sino que sirve como un ejemplo de capacidad de los municipios si se confía en nosotros. Ahora, en la actual situación en la que vivimos, también una vez más se ha constatado el compromiso de los ayuntamientos. En el año 2011, la Administración que cumplió los objetivos de déficit de reducción de endeudamiento público, de ordenación de los recursos públicos, una vez más fueron las corporaciones locales. En el 2012, cerrándose en este momento, y por los datos que tenemos, volveremos a repetir aquello y volveremos a demostrar que desde los ayuntamientos somos capaces de cumplir los compromisos que adquirimos y colaborar activamente en la recuperación del conjunto nacional. Pero, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que los ayuntamientos somos los receptores de todos los problemas e inquietudes de las personas. Cualquier situación que afecte a una persona, si no se resuelve, acaba en el ayuntamiento. Se produce un desalojo o un desahucio. Si no tiene una respuesta directa, esa familia, esa persona, acaba en el ayuntamiento y a través de servicios sociales o de otros programas de ayuda y de emergencia, se tiene que dar una respuesta. Cuando ocurre o cuando hay deficiencias, cuando hay carencias, personas, nuestros mayores, personas solas, discapacitados, asociaciones asistenciales, siempre, en último recurso, dirigen sus miradas y esperanzas hacia los ayuntamientos. El desarrollo cultural, deportivo de base, exactamente igual. Y en época de necesidad, precisamente, cuanto menos recursos hay, a los ayuntamientos se nos demandan mayores respuestas y el poder suplir déficit de otras administraciones. Y eso lo que nos hace es ser cada vez más eficientes, más eficaces, más rigurosos y más ordenados, desde la responsabilidad. Y eso ha provocado que iniciáramos y desarrolláramos el mayor proceso de modernización de las administraciones, quizás, de toda la historia. Por una parte, buscando oportunidades que mejoren la prestación de esos servicios en cantidad y calidad. Y, por otra, también buscar las situaciones que contribuyen a atraer la actividad económica y el empleo, aprovechando la tecnología para ponerla al servicio de las personas. Y en ello se basa el futuro de nuestras ciudades, ciudades cohesionadas socialmente, integradoras, que ofrezcan oportunidades para la implantación y desarrollo de actividades económicas y empleo. Ciudades emprendedoras, en las que la base del crecimiento sea el capital humano y la formación, con capacidad de atraer creatividad, respetuosas con el medio ambiente y, fundamentalmente, ciudades humanas, diseñadas para la persona y donde las personas sean el centro de atención. Y ese es nuestro reto. En Murcia, por el que trabajamos, de una forma intensa, y que en estos momentos está orientado todos nuestros esfuerzos hacia dos objetivos fundamentales. Por una, el empleo, y, en segundo lugar, o en primero y segundo, porque están en igualdad de condiciones, la ayuda a las familias y a las personas más necesitadas, impulsando proyectos estratégicos, de infraestructuras, de servicios, etcétera, pero que nos permitan siempre dar esas dos respuestas, generar oportunidades para la actividad económica y el empleo y atender a aquellos que lo necesitan. Y antes de comentar, de una forma breve, los principales proyectos en los que estamos trabajando, de una forma muy breve, yo quiero que describir la ciudad de Murcia. Decía la ministra Anamato que es Murcia, la región, nuestras ciudades, las grandes desconocidas. Y es cierto, es decir, nadie asocia con que Murcia seamos la séptima ciudad de España en número de habitantes, pero a gran distancia de la octava. Somos casi 445.000 habitantes en este momento. Un ámbito territorial en el municipio de cerca de 900 kilómetros cuadrados. 54 núcleos de población, independientemente del núcleo central o de los barrios de Murcia. Con una población dispersa, concentrada en el área de la Vega del Segura y muy dispersa en el campo de Murcia. Y donde nuestros límites territoriales, bueno, pues están prácticamente entre el Mediterráneo y la comunidad valenciana. Pero al mismo tiempo con una población eminentemente joven. Más del 35% de la población son menores de 30 años. Y tan solo el 13% de la población mayores de 65 años. Por lo tanto, es una población que ha ido en los últimos años creciendo de una forma extraordinaria. En los últimos 12 años más de 100.000 habitantes. Y al mismo tiempo también con un porcentaje importante de extranjeros en la población. El 12% son extranjeros. Fundamentalmente, el 80% que proviene de Latinoamérica o en partes iguales a 50% o de la zona del norte de África, de la zona del Magreb. Los presupuestos municipales del año 2013 están sobre los 400 millones de euros. Y el endeudamiento global a 31 de diciembre de 2012 se sitúa en el 56% sobre ingresos liquidados. Es decir, unos parámetros relativamente aceptables en los términos en los que ahora mismo nos estamos desenvolviendo. Entonces, ese volumen de negocio que genera el Ayuntamiento de Murcia genera el mantener 5.600 puestos de trabajo directos, de los cuales 2.400 son funcionarios o trabajadores públicos. De esos 2.400, cerca de 1.000 corresponden a bomberos y policía municipal. Es decir, una administración de un tamaño razonable y que, bueno, pues, con unas características que nos permite, bueno, pues, dar respuesta a las necesidades que se plantean. Y, por último, la Corporación Municipal. Somos 29 concejales, 19 del Partido Popular, 6 del Partido Socialista, 2, Izquierda Unida, Los Verdes y 2 de Unión, Progreso y Democracia. Esa complejidad territorial del municipio lo que nos ha obligado es a tener una compleja red de servicios municipales para todos los ciudadanos. Algunos datos para que se queden, bueno, pues, 140 centros municipales destinados a mayor y a la mujer, donde diariamente más de 35.000 personas realizan sus actividades, 34 campos de fútbol de césped 117 centros educativos públicos, 50 centros culturales, tres grandes complejos hospitalarios y 64 centros de atención sanitaria descentralizada, quitando hospitales, etcétera. Es decir, una cierta complejidad a la hora de la gestión de los servicios públicos. Y eso lo que nos ha llevado es a tener que desarrollar procesos inteligentes, modernizar la administración e intentar fundamentalmente ser cada día más eficientes, más eficaces y que financieramente podamos, bueno, pues, ser suficientes. Y ello, bueno, pues, ¿cómo lo estamos consiguiendo? En primer lugar, porque yo creo y creemos en el Gobierno municipal firmemente en la asociación de la cooperación pública-privada en el desarrollo de los servicios municipales. Algunos ejemplos de lo que nos ha supuesto esa colaboración, la gestión del agua, en la que ciertamente la ciudad de Murcia a nivel mundial somos un referente desde el año 1998, una asociación, en este caso, con AGBAR, el Grupo Aguas de Barcelona, a través de Aguages, nos ha supuesto convertirnos en referente avanzado tecnológicamente y gestionan en estos momentos más de 4.000 kilómetros de redes operadas en 400 telemandos con una plantilla de una empresa mixta de tan solo aproximadamente unos 200 trabajadores en su conjunto. La gestión de la limpieza, tratamiento recogido y de residuos y recogida de basuras. También en asociación, en este caso, con CESPA del Grupo Ferrovial que nos ha permitido modernizar las instalaciones, la maquinaria y disponer en estos momentos de un proyecto empresarial muy importante, a la vez que aprovechar los residuos que tienen en cuenta que diariamente son 15.000 los kilómetros que se recorren en el ámbito del municipio con 300 vehículos y estamos aprovechando y generando en estos momentos a través del biogás 18 millones de kilovatios hora al año, lo que equivale prácticamente al consumo de todo alumbrado público del municipio de Murcia. La gestión del transporte, de nuevo, con asociación público-privada, la concesión a FCC-COMSA nos permitió en un tiempo récord ofrecer en estos momentos la línea 1 del tranvía, al mismo tiempo la modernización de lo que es los desplazamientos y la movilidad sostenible y la aplicación de nuevas tecnologías a la hora de ofrecer la información. Pero también en el ámbito social, la asociación en el ámbito público-privada nos está permitiendo en estos momentos establecer programas de apoyo y de ayuda en la ayuda a domicilio de la asistencia en asociación con empresas de economía social y donde estamos dando a cerca de 10.000 usuarios ese servicio generando al mismo tiempo más de 100 puestos de trabajo. Otro ejemplo como son los centros de conciliación de vida familiar y laboral, 13 centros que nos permite mantener aproximadamente un centenar de puestos de trabajo y al mismo tiempo dar un servicio sin coste ninguno para el propio ayuntamiento. Proyectos en los cuales esa asociación de iniciativa pública con actividad privada crea empleo, ofrece servicios de calidad y nos permite seguir avanzando cara al futuro con fortaleza. En estos momentos nosotros estamos como decía al principio impulsando proyectos básicos dirigidos en esa doble estrategia generar actividad empleo y permitir la cohesión social a través de políticas sociales activas que den respuesta a las necesidades de las personas. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestro crecimiento y nuestra actividad cara al futuro? En primer lugar el desarrollo de Murcia como ciudad destino turística de ocio de servicios ciudad cultural. Excelente dinamización que ofrece la ciudad de Murcia nuestro tiempo la climatología la alta calidad residencial que se ofrece la seguridad de la ciudad en el ámbito personal es decir el policial pero también en el ámbito de la asistencia sanitaria nos permite también estar impulsando proyectos de este tipo. Murcia es una ciudad comercial somos el mayor complejo comercial y tenemos la mayor oferta comercial desde Valencia a Málaga de toda nuestra zona del arco mediterráneo por lo tanto aprovechamos también la potencialidad de nuestro comercio tradicional de cercanía como también nuevas formas de actividad en la industria agroalimentaria en la que somos referente del punto de vista de la transformación de los productos de la agricultura y en algo en lo que queremos destacar en lo que estamos trabajando y en lo que ya nos estamos convirtiendo en un referente y es convertir el medio ambiente en una fuente de ingresos en una fuente de generación de empleo al mismo tiempo que contribuimos a mantener si no mejorar nuestro entorno en torno a dos cuestiones gestión del agua gestión sostenible y adecuada del agua tanto en abastecimiento como en usos productivos y la gestión de los residuos que se producen fruto de la actividad de las personas en ese ámbito proyecto del clúste de referencia de medio ambiente y energías renovables que estamos desarrollando bueno pues ya es una realidad por una parte se está iniciando la construcción de una planta de valorización por metanización que permite tratamiento de residuos con materia orgánica que proviene de los subproductos que se producen en la fabricación de cerveza tenemos una fábrica de cerveza estrella de Levante en Murcia una cerveza extraordinaria excelente con alcohol sin alcohol uno de los pocos productos que se producen allí y que yo invito a que la puedan degustar cuando puedan bueno pues fruto del desarrollo de la asociación en cuanto a investigación y desarrollo de la empresa con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas un grupo de trabajo y el Ayuntamiento de Murcia se va a implantar esta planta de valorización para la producción de energía eléctrica una inversión de cerca de 3 millones de euros y que va a suponer también bueno pues el inicio de otras actuaciones a nivel agroalimentario que es una de las pioneras en estos momentos que va a tener capacidad de tratamiento de más de 15.000 toneladas y generación de un millón de metros cúbicos de biogás recientemente se ha firmado también un convenio para el desarrollo de una planta de tratamiento para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos la industria del reciclado y del tratamiento es una de las más importantes que en la región de murcia queremos desarrollar tiene agrupa a más de cerca de 200 empresas y está generando un volumen de facturación bueno pues superior a los mil millones de euros que pretendemos precisamente seguir impulsando en este caso es una inversión de 8 millones de euros y va a permitir cerca de 50 puestos de trabajo en una primera cuestión consolidar nuestros centros de actividad económica en torno al centro intermodal de transporte y otro proyecto fundamental para nosotros que es la zona de actividad logística en murcia en una confluencia en cuanto ámbito de influencia cartagena alicante madrid conectada con el ferrocarril y donde gracias bueno pues al impulso y desarrollo de la red fermed del corredor mediterráneo que en estos momentos se está desarrollando el gobierno de la nación nos va a posibilitar poner en valor nuestra capacidad geoestratégica de ubicación de la ciudad de murcia junto a ello la ciudad de la alimentación es la medfood que ya dispone de un 80% de la superficie necesaria y que va a suponer la concentración de todas las industrias del sector con lo que significa también de habilitar medios para disminuir los costes logísticos y de trabajo y por lo tanto permitir que esa industria pueda continuar relanzándose otro de los proyectos básicos es la integración ferroviaria del AVE en Murcia nuestro objetivo es que en el horizonte del 2014 principio de 2015 Murcia esté conectada por alta velocidad con Madrid para ello se han realizado propuestas sostenibles desde el punto de vista de ahormar socialmente a la ciudad de Murcia integrar el ferrocarril y posibilitar que los murcianos podamos en Murcia acceder al AVE la última noticia y más reciente fue como fruto de la reunión entre el presidente de la comunidad autónoma y la ministra de fomento que las propuestas que desde Murcia la ciudad de Murcia y el gobierno habíamos realizado pues seguramente irán a buen puerto y nos va a permitir cumplir los plazos que en su momento tenemos como decía son proyectos inteligentes proyectos en los que la tecnología se pone al servicio de las personas y donde juega un papel muy importante los temas medioambientales también en estos momentos estamos liderando una candidatura de Murcia para constituir la primera reserva de la biosfera en todo el levante de España a través del lema de Murcia el país del búho porque en un ámbito de lo que es Murcia región de Murcia parte sur de la comunidad valenciana tenemos el mayor número de concentración de búhos reales de todo el mundo y por lo tanto se trata de poner en valor del punto de vista productivo del punto de vista de conservación pero también de generación de actividad económica una buena parte del término municipal de Murcia como decía en los momentos de dificultades son los que donde tenemos bueno pues que adaptarnos y fundamentalmente relanzar proyectos que sean por una parte asumibles que sean realizables y que sean creíbles pero sobre todo en el conjunto de las iniciativas tenemos que ser capaces desde el consenso con la participación ciudadana el que ese proyecto de ciudad sea el proyecto de todos y un proyecto donde nadie se vea excluido y donde todo el mundo con mayores o menores críticas comparta ese objetivo común que no es ni más ni menos que el progreso pero fundamentalmente la calidad de vida y el bienestar de las personas y antes de terminar y ya voy ya termino sí que quiero aprovechar este foro el momento para como decía al principio bueno reivindicar el papel de las ciudades en estos momentos en las circunstancias en las que estamos viviendo sociales políticas y económicas como una oportunidad que no podemos dejar pasar para que esa tan necesaria reforma de las administraciones públicas llegue a buen término en estos momentos se está debatiendo lo que es la propia reforma de la administración local que desde los ayuntamientos hemos venido de una forma insistente planteando y exigiendo por una parte para que las competencias de las diferentes administraciones se puedan clarificar que sea una administración una competencia que cada uno sepamos con certeza con claridad y sin interpretaciones qué es lo que tenemos que hacer para qué tenemos que dar los servicios y qué financiación recibimos para poderlo realizar ese es el aspecto más importante de la reforma que en estos momentos se está planteando queremos no es no dar servicios sino que los servicios que tengamos que dar estén suficientemente financiados que no existan duplicidades que las administraciones estén diseñadas a medida de las propias necesidades de los ciudadanos y fundamentalmente que estas reformas sean en profundidad y que contribuyan a esa modernización de la propia administración en conjunto de todo de toda España y luego a reiterar porque las ciudades los ayuntamientos somos capaces de ponernos de acuerdo independientemente del color político del que provengamos cada uno de ellos yo voy a poner un ejemplo que tuve la oportunidad de vivir de una forma directa el tan debatido llevado traído Plan Hidrológico Nacional Plan Hidrológico Nacional que fue bueno pues no objeto de debate técnico científico sino debate político pues bien en el conjunto y en el seno de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios donde estábamos representados todos Partido Popular Partido Socialista Partido Socialista Catalán Convergencia Unión Partido Aragonés es decir Coalición Canaria todas las fuerzas políticas representadas conseguimos dictaminar unánimemente nuestro apoyo al Plan Hidrológico Nacional de una forma consensuada porque fuimos capaces de apartar aquello que políticamente nos podía diferenciar y fundamentalmente mirar por el interés de los ciudadanos y un alcalde o una alcaldesa lo que tiene que garantizar es el suministro de agua a sus ciudadanos y si tienen actividad industrial o actividad agrícola tiene que intentar que ese agua necesaria para la actividad se pueda garantizar por lo tanto en estos momentos yo creo que a través de esa reforma a través de la modificación a través de la capacidad que tenemos los ayuntamientos de administrar escasez vamos a dar un nuevo ejemplo de que somos capaces de continuar vertebrando España de continuar dando ejemplo de cohesión territorial cohesión social superar muchas dificultades independientemente de otras opciones porque las cosas no son ni suceden porque sí el rumbo de nuestra vida no está escrito depende de nosotros si no nos resignamos si actuamos con decisión unidos y con ese espíritu constante y continuo de innovación yo estoy seguro que se consigue cambiar el cariz de la situación y las cosas y en eso estamos preparados esa es nuestra confianza con esa ilusión día a día estamos trabajando con esa ilusión nos movemos y yo les aseguro que en Murcia los murcianos vamos a contribuir a superar la situación y yo soy de los que piensan que lo mejor todavía está por llegar pero que en este año 2013 y soy químico y no tengo otro tipo de conocimiento pero en este año 2013 con lo que ha sentado el gobierno de España en el 2012 con los esfuerzos que entre todos hemos hecho vamos a tener un presente mucho mejor que lo que todos pensamos y desde luego un futuro esperanzador y España de nuevo sus ciudades sus comunidades autónomas el conjunto de España volverá a ser el referente mundial que lo fue en los años de 1996 al año 2004 muchas gracias a todos por su atención muchas gracias señora ministra se tiene que desplazar a la comisión de la edad de los económicos doña Ana bueno muchas gracias señor alcalde ahora es el turno de las preguntas y si le parece le pregunto esto que viene desde algunos asistentes al acto además de lo que usted ha dicho que está haciendo Murcia para ser una ciudad inteligente puede serlo a pesar de la crisis o precisamente tiene que ser inteligente por la crisis la crisis lo que nos tiene es que impulsar a serlo es decir nosotros ya comenzamos a trabajar los procesos precisamente de lo que es una ciudad inteligente la aplicación de la tecnología a la gestión municipal a la gestión de los servicios y en estos momentos precisamente por una parte la innovación contribuye a superar la crisis pero al mismo tiempo nos obliga a ser más eficientes y más eficaces por lo tanto todas las herramientas posibles en cuanto a que son los procesos y procedimientos productivos el mejorar y acercar la capacidad de información al ciudadano facilitar la gestión disminuir la tramitación es en esa suma de actuaciones que es lo que en estos momentos se define como ciudad o como actuaciones inteligentes es una oportunidad que se nos da y es una obligación de las ciudades el tener que desarrollarlo precisamente para contribuir a superar la situación Gonzalo Domínguez dice usted preside la comisión de haciendas locales de la federación española de municipios y provincias que cree que debería salir del proyecto de ley de financiación de las haciendas locales el recurso a las tasas que muchos municipios están llevando a cabo tiene líneas rojas también le preguntan en cuanto a las diputaciones parece que el PP está ahora estudiando suprimirlas aunque se resista a ello desde hace tiempo mientras el PSOE está defendiendo esa eliminación Murcia no tiene diputación al ser una comunidad con una única provincia pero que le parece a usted la hipotética eliminación de las diputaciones y el traspaso de las funciones que desarrollan a favor de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas bueno el proceso de reforma fundamentalmente lo que nosotros planteamos un poco lo que lo que he expuesto es decir nosotros nos centramos por una parte lo más importante y el cuerpo central es en el tema competencial es decir uno de los efectos que ha tenido bueno pues la actual ley de base del régimen local o la ley de haciendas locales es por una parte insuficiencia financiera y por otra que bueno pues el abanico de competencias no es lo suficientemente concreto y por lo tanto bueno pues históricamente los ayuntamientos han tenido que suplir ante demandas de los ciudadanos y bueno pues ir incrementando el número de servicios sin la financiación adecuada en el momento que los ingresos caen pues lógicamente no se pueden mantener los servicios las prestaciones y por ello la reforma precisamente uno de los donde más hincapié se está realizando es en el tema competencial es verdad bueno que se habla de todo pero fundamentalmente en el tema competencial hay una parte que también se debe de aprovechar que es para ordenar o reordenar todos la propia administración y fundamentalmente en algunos casos volver a una cierta coordinación en el ámbito nacional pero sobre todo en el ámbito de las competencias y voy a poner ejemplos competencia de educación bueno pues literalmente la competencia que tenemos los ayuntamientos es el mantenimiento de centros públicos y suministrar a la administración competente el suelo para que construyan el edificio bien en la práctica ¿qué hacemos? pues en la práctica lo que hacemos es una vez construido el colegio bueno pues mantenemos cualquier tipo de reparación de rotura de cualquier cuestión la luz el agua que se consume lo paga el ayuntamiento la limpieza del centro lo paga el ayuntamiento el conserje que se le pone también es a cargo del propio ayuntamiento sin embargo bueno la financiación por esos servicios no viene porque realmente literalmente no sería esa cuestión en el ámbito sanitario bueno pues no llegamos a eso pero por ejemplo en el ámbito por ejemplo en el caso de Murcia donde tenemos 35 consultorios que no son centros de salud bueno pues el mantenimiento del centro la limpieza el alumbrado etcétera también bueno pues se financia con cargo a los fondos municipales por lo tanto lo que es fundamental en estos momentos y por lo que estamos planteando es que se concreten exactamente qué tenemos que hacer cada una de las administraciones es decir no es que nos queramos quitar servicios sino si tenemos uno tenemos la financiación para desarrollarlo pero que sea de una sola administración evitando duplicidades y por otra parte en la financiación local lo que nosotros lo que pedimos es la suficiencia financiera somos junto con la administración central los únicos que practicamos la corresponsabilidad fiscal es decir una parte de nuestros ingresos viene motivado por las decisiones que tomamos a la hora de aprobar las ordenanzas fiscales el tipo que se aplica bueno las ordenanzas fiscales pues también nuestra fiscalidad es bastante limitada y reducida el IBI fundamentalmente el impuesto de vehículos con carácter universal el IAE donde buena parte de las actividades está exenta por su propio por la propia facturación y el resto que muchos bueno lo incorporan también bueno plusvalías que como está ahora la actividad pues prácticamente no hay transacciones comerciales por lo tanto el índice de ingresos es muy pequeño o el impuesto sobre construcciones actividades etcétera es decir claro todo ello lo que conforma es que ese pequeño margen nosotros lo practicamos y por lo tanto municipios que por una parte reduzcan su su política fiscal bueno pues les sirve para poder competir con un municipio de al lado pero claro aquel que reduzca lo que no puede luego reducir por una parte y con otra mano decir que necesita recursos porque son insuficientes pero tenemos un cierto margen junto con la administración central somos los únicos que realmente hasta hace muy poquito estábamos en primera línea con los ciudadanos las tasas nuestro sistema financiero bueno pues está en torno pues a eso y a las tasas por la prestación de servicios por lo tanto quien no recibe el servicio no tiene que pagar la tasa es decir no son pagos obligatorios y en ese aspecto yo creo que desde luego lo que es la fiscalidad directamente imputable a un municipio si cualquiera de nosotros hacemos cálculos con el conjunto de figuras impositivas que tenemos de otras administraciones prácticamente lo que se aporta a un municipio por los servicios que se reciben prácticamente son insignificantes y en el ámbito de las diputaciones bueno pues de esto también se ha hablado mucho pero yo desde luego por la experiencia que tengo nosotros en Murcia somos 45 municipios no como comunidad autónoma y provincial no existe la figura de la diputación pero indudablemente para buena parte del conjunto de los municipios españoles las diputaciones realizan un papel fundamental y es la prestación de servicios de la coordinación de por otra parte corregir determinadas deficiencias hay que tener hay que tener en cuenta que muchísimos municipios de 300 de 400 de 200 de 150 habitantes es decir si no fuera por la diputación o por las diputaciones en ese papel que tienen por una parte de coordinar los servicios de garantizar unos mínimos para todos ellos como corporaciones locales donde además los propios ayuntamientos forman parte de ese órgano de gestión pues indudablemente muchos de los grandes avances que se han hecho no se hubieran hecho otra cosa es la estructura interna de la diputación si se puede modernizar si se puede cambiar pero yo creo que el papel que desarrollan las diputaciones en este momento para la mayor parte del conjunto de España es un papel muy importante si no existiera tendría que ser otro órgano u otro organismo el que tendría que desarrollar esas actividades es decir que no es una institución o una entidad que se pueda suprimir y no pasa nada tendría que ser sustituido por otro otra cuestión que eso sí bueno cada uno ya tiene su opinión pues quizás no tendría que estar o podría no estar tan profesionalizada en algunas cuestiones profesionalizadas me refiero con tanta dedicación total por parte de diputados es decir habría que quizás algún otro tipo de modificación Pedro González de Zubnews dice una de las primeras medidas adoptadas por Zapatero fue la derogación del plan hidrológico nacional ahora la justicia le ha dado la razón ven desde Murcia alternativas a largo plazo a aquel plan diseñado por el gobierno de Andar Emilio Oliva dice después de más de una década bajo el lema agua para todos ¿cuál será el eslogan de Murcia en los próximos años? Bien desde luego la alternativa al plan hidrológico nacional es un plan hidrológico nacional es decir y efectivamente aquello fue impulsado por el gobierno de José María Aznar del Partido Popular y algo que muchas veces no se dice con el consenso de más del 80% de lo que era la representación política social y de usuarios en el conjunto nacional muchas veces parece que aquello fue una imposibilidad de la exposición del Partido Popular o de José María Aznar aquello fue efectivamente impulsado desarrollado pero ampliamente consensuado por la mayoría de fuerzas políticas y fuerzas sociales y usuarios de diferentes cuencas y en diferentes ámbitos simplemente recordar que bueno pues la asociación de regantes y los propios regantes de Aragón pues también apoyaban el plan hidrológico nacional en los términos como estaba es decir fue una cuestión muy consensuada y desde luego no solamente ya porque era una iniciativa del Partido Popular sino fundamentalmente porque era una cosa de sentido común y sensata y muchas veces el sentido común que es el que hay que aplicar es el menos común de los sentidos y cuando se mete la política por en medio pues muchas veces desvirtúa precisamente pues ese sentido común ese interés general y ese concepto de vertebración lo que pretendía el plan hidrógeno nacional independientemente de puntos de captación de traparse de un sitio a otro que no es porque no fuera importante que es muy bien estudiado lo que pretendía no era ni más ni menos que el agua que en España y yo vengo de una zona donde el agua es un bien preciadísimo y con el agua ha habido disputas ha habido muertes y ha habido de todo simplemente por bueno porque la tanda uno abría el portillo el tablacho y de pronto se llevaba el agua y ha habido hasta muertes es decir que es una zona donde el agua se aprecia mucho y se vive con mucha intensidad lo que se pretendía es que el agua fuera un factor de vertebración y de cohesión territorial que el agua que es un bien de todos en el conjunto de España fuera compartida por aquellos que lo necesitan y efectivamente lo que no se necesita no fuera tirada directamente al mar era un concepto de vertebrar lo que era la idea de nación de país de unirnos todos en un proyecto común de modernización y fundamentalmente de prosperidad y de progreso independientemente de las singularidades de las zonas de las regiones etcétera eso es lo que también detrás del plan ideológico nacional suya hacía y en estos momentos tenemos que volver a recuperar esa capacidad de diálogo esa capacidad de cohesión y de compartir los recursos entre todos porque si no difícilmente en estos momentos podremos salir y el Murcia bueno el agua para todos yo fui yo vamos el mismo día lo propuse en el ayuntamiento y se ha estado el mismo día que el consejo de ministros se aprobaba la modificación del plan ideológico nacional y nos eliminaban una fuente de suministro de agua estable y continua a través de eso bueno pues ese lema que está presidiendo el balcón del ayuntamiento de Murcia de agua para todos que algunos se regaban las vestiduras pero bueno ese era el lema de Naciones Unidas del año 2001 agua para todos agua para la vida es decir que no es que me lo inventara yo ni se lo inventara nadie pasa que ni tenía otros tintes ni más ni menos que compartir aquello que queríamos tener ¿cuál es el lema en el que nosotros ahora por decir y Murcia que va a hacer? pues Murcia ciudad abierta ciudad de oportunidades de oportunidades y ciudad integradora Susana Hernández de Onda Regional Murcia dice ¿está a favor usted de que la estación del AVE en los Dolores se construiría con perspectivas definitivas y no provisionales? Jorge del Pozo dice ayer la ministra de Fomento aseguró delante del presidente de la región que el proyecto del AVE seguirá con el calendario previsto la semana que viene el ministerio va a pronunciarse sobre el soterramiento de las vías aunque el presidente de la comunidad murciana ya ha advertido que en este momento es prácticamente imposible llevarlo a cabo y Enrique Mazza de Tendimedia le pregunta ¿qué plazos maneja el ayuntamiento en sus propuestas al ministerio para la eliminación de la barrera ferroviaria actual y al soterramiento del trazado? Sí, vamos desde luego categóricamente la estación provisional de los Dolores tiene que ser provisional es decir o es provisional o no habrá estación vamos no porque nos vayamos a encadenar allí pero de luego toda la fuerza de toda una ciudad de toda una ciudad será para que eso no sea posible pero somos conscientes de la situación en la que estamos y que lo que queremos queremos que el AVE llegue en su tiempo y en sus plazos como decía a final del 2014 principios del 2015 en Murcia y la mejor manera de que pueda llegar respetando la integración ferroviaria y un proyecto que se ha desarrollado en el que se ha trabajado mucho tiempo en el ámbito del municipio de Murcia en el ámbito urbano del municipio de Murcia es a través de una estación provisional que estaría ubicada en los Dolores perfectamente comunicada con el conjunto central de Murcia prácticamente casi a la misma distancia que la actual estación de ferrocarril pues por así decirlo de la catedral que es el eje bueno pues neurálgico el centro neurálgico de la ciudad pues prácticamente casi a la misma distancia en la propuesta que nosotros realizamos esa es una propuesta que es viable en primer lugar porque posibilita la llegada del AVE en segundo lugar no afecta para nada el proyecto de integración y soterramiento y lo que también bueno pues es una evidencia y en fin las cosas hay que verlas como están es que en estos momentos en la situación en la que hay bueno pues el soterramiento pues aún las obras de soterramiento a un corto plazo pues no se van a poder desarrollar pero nosotros lo que no queremos era y ese fue el planteamiento de el conjunto por unanimidad de la corporación municipal y el conjunto de la propia ciudad es que no se realizara una obra de un de envergadura y de un tamaño tan importante que al final fuera tirar recursos porque el proyecto inicial que era mantener la actual estación pues conllevaba pues unas obras y unas infraestructuras extraordinarias a un coste altísimo cuando en su momento esperemos que antes que después se proceda al soterramiento por lo tanto habría que desmontar todo y un elemento que algunos podrá parecer que no es importante pero es fundamental en la ciudad de Murcia en Murcia bueno pues tenemos dos fechas al año en los cuales la patrona de Murcia que es la Virgen de la Fuensanta baja desde el santuario de la Fuensanta hasta la catedral y en su paso atraviesa un paso a nivel del ferrocarril tiene que atravesarlo por bueno pues cualquiera de los dos itinerarios el tradicional de toda la vida y el antiquísimo que era por otra por otra pedanía desde lo que es la huerta el proyecto que contemplaba el llevarlo a la estación lo que hacía era prácticamente imposible que la Virgen pudiera cruzar las vías porque ahora no se iba a subir bueno pues con un desnivel por los espacios que hay de una forma pues una rampa a lo mejor de un 40% porque se lleva a hombros ni tampoco bueno porque ese era el proyecto era pasarlo por arriba ni por un paso lo íbamos a meter por un cajón bueno pues con todo lo que eso conlleva como digo eso puede parecer que no tiene importancia pero claro es que las ciudades están hechas para las personas y las infraestructuras están hechas para las personas y somos más importantes que las personas que las infraestructuras pero sobre todo si podemos tener una alternativa como es en este caso es decir el AVE llega a Murcia tiene su estación provisional no afecta para nada la situación en la que estamos y cualquier inversión que se tenga que realizar va dirigida al soterramiento pues estaremos en condiciones de aprovechar los recursos gastar en este momento menos para que el AVE llegue y en su momento poder ir invirtiendo caro al futuro para que efectivamente la integración sea una realidad muchas gracias por favor con micrófono don Eugenio Galdón presidente de Multitel y murciano de Pro lo más breve posible por favor muchas gracias bien conozco a a mi alcalde yo soy murciano en el exilio conozco a mi alcalde de hace muchos años y creo que es uno de los mejores exponentes de esa generación de alcaldes españoles que le han cambiado la cara a este país a los que no siempre les hacemos justicia es un hombre muy cercano a los problemas que coloca el interés del ciudadano en primer lugar es una persona muy integradora como habéis visto y además es sobre todo un excelente gestor que ya lo quisiéramos los empresarios de nuestro lado además de estar de aquel lado su actitud de hoy merece además desde mi punto de vista un gran agradecimiento porque uno escucha a los alcaldes como almas en pena protestando porque no tienen dinero tal entonces el alcalde mi alcalde ha hecho una cosa que es maravillosa que es que ha venido a este desayuno llorado ha venido vestido bien armado intelectualmente como lo es siempre pero además ha venido llorado no nos ha llorado nos ha expuesto lo que quiere hacer dentro de los medios y en el contexto con el que tiene que luchar y eso es precisamente un gesto de buen gestor de político también responsable pero a pesar de su actitud de venir ya llorado yo quería hacerle una pregunta ficción está claro que Murcia ha tenido que dejar muchas cosas en el tintero o está teniendo que dejar muchas cosas en el tintero os acabo de hablar del soterramiento y yo me reía con la imagen de la Virgen de la Fuente Santa que baja desde unos metros más allá de una casa que yo tengo por allí hasta el centro de la ciudad pero cuando las circunstancias económicas cambien ¿cuáles son los dos o tres grandes proyectos que Murcia tiene que dejar hoy en el tintero que tiene que postergar que tiene que preterir qué es lo que a la ciudad desde su punto de vista todavía le falta? Sí, bueno nosotros básicamente es decir cuando de nuevo pues vamos a tener lo que cimentamos lo que es los grandes proyectos estratégicos es nuestra conexión con otro proyecto que también está en estos momentos paralizado nuestra conexión directa tenemos que mejorar las comunicaciones es decir Murcia la potencialidad que ahora mismo tiene ya en este momento de oferta comercial de oferta cultural de oferta lúdica de oferta de ocio es decir Murcia es una gran ciudad de servicios y eso es lo que nosotros queremos potenciar por una parte el desarrollo y es la gran oportunidad de la zona de actividad logística en torno al polígono al parque industrial oeste al centro integrado de transporte se ha configurado una de las concentraciones empresariales más importantes desde Valencia hasta Málaga en este momento ya lo tenemos con el desarrollo de esa zona de actividades logísticas la concentración de la industria agroalimentaria por una parte y al mismo tiempo el desarrollo del clúster medioambiental vamos a configurar en un triángulo Eugenio lo conoce bien es bueno pues prácticamente es en la orientación entre las autovías de Andalucía con Madrid conectado también con el puerto de Cartagena formamos y con el aeropuerto internacional de la región de Murcia nos conforman unas infraestructuras que ese es un punto de desarrollo de lo que es actividad económica e industrial generación de empleo el otro gran punto que es la promoción de Murcia y Murcia necesita mejores comunicaciones no ya el AVE que va a ser una realidad no el aeropuerto sino hay que tener en cuenta que Murcia está ubicada en un lugar donde aproximadamente a 40 minutos hay 5 millones de habitantes donde de esos 5 millones de habitantes 2 millones cada bueno pues cada 15 o 20 días van cambiando es decir que estamos hablando desde Benidorm desde Benidorm hasta el norte de Almería con la población que hay fruto del turismo residencial etcétera bueno pues el proyecto uno de los proyectos en los que yo tengo más confianza es el de poder comunicarnos vía ferrocarril con el proyecto que tiene la comunidad valenciana de comunicar toda la costa mediterránea hasta Torrevieja a través del ferrocarril de manera que Murcia tiene una particularidad cualquier vía de comunicación es una vía de entrada no es una vía de salida lógicamente la utilizamos pero cualquier autovía cualquier puerta que se abre lo que hace es que entra mucho más que sale por nuestra capacidad de atracción que tenemos y ese es uno de los proyectos que yo creo que terminarían de vertebrar y luego en Murcia en la región de Murcia tenemos algo también muy singular en toda España como es el año jubilar el año santo en Caravaca y por lo tanto una comunicación estable y en buenas condiciones precisamente con la zona del noroeste de la región de Murcia también posibilitaría esa capacidad de potencial de atracción de Murcia es decir el desarrollo turístico como lugar de pasar y también lugar de inversión que son los complejos que se estaban construyendo que están paralizados todos de iniciativa privada con una oferta de ocio de tiempo libre muy importante que es lo que definitivamente va a consolidar a Murcia en torno precisamente a los valores que tenemos que son los valores ambientales si sin agua tenemos valores ambientales pues ya con agua pues somos es decir yo creo que cada uno estará muy orgulloso de donde es pero de luego Murcia tiene una ubicación que cuando se creó el mundo yo creo que Dios dijo aquí es el lugar donde se reúnen todas las condiciones para que uno pueda bueno pues vivir de la mejor manera posible un suelo fértil un clima soleado un sol la luz que nos da alegría y nos da vida también es verdad que dijo hombre algunos esfuerzos tendrá que hacer el hombre que le falte agua que se caliente la cabeza para conseguir el agua pero con el resto somos un lugar extraordinario seguimos Jesús Herrán dice la presidenta del partido popular madrileño Esperanza Aguirre dijo ayer precisamente en Murcia en relación con la sanidad pública que la fiesta se acabó y que había terminado también el gratis total no le parece que es inevitable que la sanidad pública en Murcia tenga que afrontar mayores recortes incluso llegar a la externalización a favor de empresas privadas de la gestión de hospitales y centros de salud el presidente Valcarce dice Jesús Herrán que fue el primero del partido popular que alarmó sobre la imposibilidad de mantener los niveles de gasto público en sanidad bueno yo creo en primer lugar lo que yo creo que los servicios son servicios que recibimos las personas yo por eso no creo mucho si es servicio público privado es decir hay que dar un servicio y el servicio por eso cuando hablo de los servicios municipales hablo de servicios municipales luego cómo se da pues ya dependerá cada de muchísimas circunstancias pero indudablemente es decir yo por lo menos lo que yo conozco en el ámbito general y en el ámbito de Murcia en la sanidad pública en la sanidad yo creo que en todo el conjunto de los servicios que se están prestando lo que se está es ordenando los servicios que se están prestandando es decir hasta ahora mismo cualquier persona que tiene una necesidad no se ve desatendida no falta la atención la atención se sigue manteniendo digamos un discurso bueno porque es cierto de reducción del gasto porque cuando no hay ingresos pues si no hay ingresos no se puede gastar por lo tanto hay que reducir el gasto pero no de recorte de prestación de servicios lo que pasa es que muchas veces es muy llamativo por eso decir bueno se recortan los servicios y es cierto es decir hasta ahora yo no he conocido a ningún niño que se haya quedado sin escolarizar ni a ninguna persona ningún paciente que esté enfermo y que no haya sido atendido por un médico o haya recibido la atención sanitaria bien es cierto que hemos tenido durante años en el conjunto de toda España un crecimiento y una red asistencial que no la tiene ningún otro lugar en ningún otro país de todo el mundo y de eso tenemos que sentirnos orgullosos los españoles porque lo hemos hecho los españoles entre todos y en estos momentos pues lo que habrá que hacer es racionalizar ordenar los recursos y establecer efectivamente bueno pues que esa red que se sigue manteniendo bueno pues tiene un coste y ese coste tenemos que asumirlo y tenemos que pagarlo por los usuarios de los servicios ¿cómo se tiene que prestar? pues se tiene que prestar de la forma más eficiente más eficaz y siempre pensando que no haya detrimento de las personas y desde luego en el ámbito de Murcia nosotros bueno pues tenemos grandes lo decía ¿no? la compleja red de centros asistenciales prácticamente bueno pues en todos los barrios en todas las peganías hay centros cercanos y tenemos complejos hospitalarios públicos todo en este momento pues son referentes a nivel a nivel nacional y a nivel internacional y está funcionando pues todo todo bastante bien y en ese aspecto yo creo que no hay que tener miedo a los planteamientos a los planteamientos que se hacen porque no hay más ni menos que garantizar la prestación de los servicios que con carácter universal se está haciendo aquí se está haciendo en España y se sigue manteniendo a pesar de que bueno pues pero algunos crean que esto no es así pero bueno yo creo que los hechos son los hechos y la realidad es la realidad Cristina Murillo le pregunta si usted está satisfecho del proceso de concentración de Caja Murcia con otras entidades en el Banco Mare Nostrum si ha notado algún cambio a peor por ejemplo en la prestación de servicios y apoyo a la asistencia social por parte de Caja Murcia y si mantiene esta entidad sus compromisos de colaboración con el Ayuntamiento por cierto está con nosotros el director general de Caja Murcia si bueno yo sobre el proceso de integración bueno yo creo que es decir Caja Murcia por lo que yo he tenido la oportunidad de conocer durante muchos años y lo que conozco es era porque ya claro con esto el cambio ya no es la caja pero vamos la actividad de la caja era una de las cajas en España bueno pues más solventes más eficientes más eficaces desde el punto de vista y más saneadas desde todos los puntos de vista y en ese aspecto precisamente Caja Murcia bueno pues en el Banco Mare Nostrum es la caja que ha liderado esa concentración de otras pues que tenía pues que no estaban exactamente igual yo tampoco con profundidad pero que indudablemente ha liderado este proceso yo creo que además de una forma pues bastante bastante peculiar y bastante como referente cuando se habla por ejemplo de disminución del peso de representantes políticos en las cajas de ahorro Caja Murcia siempre ha ido por delante del conjunto de normas que se han realizado en el conjunto del territorio nacional cuando incluso en estos últimos días que estamos viendo que se siguen manteniendo bueno presencias ya en los bancos que generan de las cajas bueno pues de lo que proviene de Caja Murcia no hay ninguna no hay ningún representante político en lo que es el propio consejo del banco y respecto a la colaboración de Caja Murcia con el ayuntamiento o la propia actividad en Murcia no se ha habido nada resentida es decir en Murcia bueno pues ahora aparece BMN pero básicamente pues en Murcia todo el mundo va a Caja Murcia es decir se sigue manteniendo son las mismas personas la misma forma de trabajar la misma cercanía y lo que esperemos que ahora que una vez que ha terminado todo el proceso este ya pues de integración etcétera pues otra vez la caja pues la caja como el conjunto del sistema financiero se dedica a lo que tiene que hacer que es a captar recursos y a dar recursos ya que no se mire tanto para adentro una vez que dicen que está todo ordenado y se dedique a lo que es el negocio bancario o banquero que es el propio y lo que saben hacer muy bien y el régimen de colaboración con el ayuntamiento se sigue manteniendo exactamente igual bueno exactamente igual en términos cualitativos en términos cuantitativos bueno es que hay menos recursos en todo por lo tanto hay menos recursos pero de luego lo que es colaboración con el ayuntamiento en todos los ámbitos en el ámbito social en el ámbito en el ámbito económico en el ámbito cultural o asistencial el compromiso se mantiene intacto y seguimos una línea de colaboración extraordinaria que nos posibilita muchos de estos proyectos algunos de estos proyectos que he citado pues socios estratégicos es precisamente Cajamurcia Alicia Soares dice ¿cómo está complicando su vida y sus expectativas su imputación por el fiscal anticorrupción que aprecia su responsabilidad en supuestas irregularidades en la nueva condomina y en otros asuntos municipales? cuando hace un mes saltó esa noticia usted dijo que no dimitiría y que había actuado siempre de acuerdo con la ley sigue en ese mismo propósito teniendo en cuenta que la oposición municipal especialmente el PSOE creen haber encontrado en este asunto un filón para desgastarle Gertrudis López dice ¿qué opina de los casos de corrupción que afectan al Partido Popular especialmente el resurgimiento del caso Gürtel y lo relativo a la compra de un ático en Marbella por parte del presidente de la comunidad autónoma de Madrid? Ya ve que aquí se plantea de todo Sí, sí lógico la actualidad Bueno voy a empezar por la última parte en la que no tengo conocimiento de decir y no puedo opinar y en lo que corresponde a mí pues indudablemente pues son situaciones que no son no son nada agradables y que lo que yo espero es que cuanto antes se puedan resolver bueno pues de la forma más rápida posible yo indudablemente en ese ámbito bueno siempre he dicho lo mismo es decir las actuaciones las actuaciones que yo he tenido desde que estoy en el Ayuntamiento de Murcia y como alcalde siempre han sido bueno por el interés general pensando y con planteamientos de ese interés general del desarrollo de Murcia tomando decisiones en base a lo que está establecido en la normativa es decir previa propuestas informadas técnicas jurídicamente tal cual y esa es mi confianza y además confianza refrendada en algunos de estos temas en los temas en los que se está planteando algún tipo de responsabilidad bueno pues en el ámbito de lo concesivo administrativo ya hay tres sentencias en la que bueno pues en esas sentencias se pone de manifiesto la legalidad de las decisiones que se y los acuerdos que se han que se tomaron la legalidad de los procedimientos y en todo ello por lo tanto pues lógicamente con una situación que no es nada agradable y deseando que cuanto antes se pueda resolver bueno pues pero al mismo tiempo también bueno pues seguir manteniendo el compromiso de trabajar por Murcia desde esa tranquilidad bueno que nos da a las personas saber bueno que hemos obrado correctamente y a partir de ahí pues esperar a que la justicia en la que confío pues cuanto antes pueda dilucidar los temas ya para terminar le leo esta pregunta Gonzalo Domínguez de la agencia F dice el presidente Valcárcel podría dejar la presidencia de Murcia para dedicarse en exclusiva a presidir el comité de las regiones como número 2 del partido popular regional que es usted estaría dispuesto a presidir la comunidad autónoma y dejar el ayuntamiento o prefiere que sea otro el que lo haga bueno en primer lugar habrá que esperar a mí nunca me ha gustado hablar del futuro cuando no se hace es decir ahora mismo tenemos un presidente un excelente presidente que en estos momentos más que nunca pues está trabajando con más intensidad precisamente por la situación en la que estamos viviendo y bueno es decir y ahora mismo soy presidente si se dan otras circunstancias pues en ese momento pues todo el mundo habrá que ver qué es lo que se hace pero vamos es que no me planteo ningún otro escenario bastante ya el escenario que tenemos delante es lo suficientemente apasionante para ir resolviendo problemas del día a día y problemas generales de todo un municipio tan grande como el de Murcia para estar planteando o haciendo castillos en el aire de situaciones futuras que podrán venir o podrán no venir por lo tanto pero usted esa ambición política sí que tiene ¿no? bueno yo creo que yo ya en fin lo que ambiciono ni más ni menos que es ir pudiendo día a día como aquel que dice ¿no? y se dice el decir que oye ayer estábamos ¿no? estos tiempos son tiempos muy complicados va todo muy rápido pero bueno indudablemente es decir yo estoy en política porque tengo es decir más que ambición política bueno pues interés por el servicio público y porque intento por lo menos contribuir en la medida de posibilidades a dejar bueno pues una sociedad pues un poquito mejor que yo me la encontré y que a los que vengan detrás bueno pues no es que lo recuerden a uno como que sea muy bueno sino simplemente pues lo recuerden que intentó cumplir con lo que tenía que hacer y no lo hizo demasiado mal y eso es lo que yo ambiciono en este momento yo estoy más que colmado no por ser alcalde de Murcia que eso es muy importante y es un orgullo y es algo que que siempre agradeceré esa confianza mayoritaria de los murcianos sino fundamentalmente a que la confianza tan mayoritaria que depositan en nosotros no se vea quebrada en ningún momento eso es lo que yo aspiro en el día a día y sin ningún otro planteamiento Muchas gracias señor alcalde John Montoya director de ACOGS en Murcia va a despedir el acto Muchas gracias muy buenos días a todos un saludo muy especial para Miguel Ángel Cámara alcalde de Murcia a don José Luis Rodríguez presidente de Nueva Economía que es presidente de Nueva Economía Forum en primer lugar agradecer a Nueva Economía Forum por darnos la oportunidad de participar en este tipo de eventos de la tribuna Smart City eventos que fomentan el diálogo político social económico y que nos permiten compartir experiencias y conocimiento tal como lo hemos hecho hoy con la ciudad de Murcia felicitar a don Miguel Ángel Cámara quien realmente nos ha trasladado de forma concreta y clara la realidad de la ciudad de Murcia una ciudad llena de oportunidades donde se han desarrollado proyectos importantes y que hay proyectos ambiciosos a futuro y que realmente hoy me siento honrado de vivir en ella y soy conocedor del compromiso del alcalde y de todo su equipo de gobierno por utilizar e implantar técnicas y tecnologías al servicio de las personas les invito a todos a visitar Murcia a invertir en Murcia creo que es una ciudad como lo decía la señora ministra una ciudad la gran desconocida una ciudad muy fácil de vivir y realmente vale la pena estar allí presente el concepto de ciudad inteligente responde a ciudades que gestionan eficientemente los recursos disponibles solucionan las necesidades de movilidad de los ciudadanos reducen la contaminación y dan respuesta a necesidades crecientes de información seguridad servicios sociales y participación esto es lo que viene hoy haciendo el ayuntamiento de Murcia entre muchas cosas como lo ha explicado el señor alcalde las infraestructuras son importantes tal como lo mencionaba en el caso del AVE y otros temas es importante la infraestructura naturalmente pero no son no son el medio o sea realmente son solo el medio no el fin por tanto creemos necesario un foro ESMAR enfocado a las ciudades y a los ciudadanos que son los que realmente tienen que indicar el camino a recorrer y es a quien realmente pues está sirviendo el ayuntamiento de Murcia y todo su equipo en Aqualogy como marca de soluciones de ACBAR entendemos que el concepto de ciudad inteligente como una posibilidad real de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad ambiental urbana todo ello pues gracias a las nuevas tecnologías que tenemos hoy a disposición y que podemos aplicar Aqualogy pues ha heredado de ACBAR su condición de actor urbano fundamental comprometido con la calidad de vida de los ciudadanos para quienes gestiona un elemento básico y elemental para sus vidas como es el agua o sea más destacado pues en el caso de Murcia pues dada la situación particular de la comunidad en Aqualogy como en ACBAR lo importante es el ciudadano y su ciudad entorno en el que hemos desarrollado nuestra actividad durante más de 140 años en estrecha colaboración con las autoridades locales con las que hemos construido un entorno colaborativo basado en la confianza en Aqualogy por tanto sabemos de ciudad conocemos sus problemas y los retos que plantea su gestión en nombre de Aqualogy les agradezco a todos su asistencia a esta conferencia que confiamos haya sido de su interés y haya permitido reflexionar y conocer mejor las iniciativas y líneas de actuación que el Ayuntamiento de Murcia está desarrollando para que el municipio esté a la vanguardia tanto en innovación tecnológica como en interconexión de sus servicios acercándose más al ciudadano e interactuando con este muchas gracias a todos por su participación y su presencia en este acto y hasta el próximo muchas gracias aplausos 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 un saludo